Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Alcierre. Hoy estamos por analizar en los próximos 30 minutos la situación en Honduras, sobre todo la invitación y la iniciativa del diálogo nacional donde podrían juntarse gobierno y oposición para tratar de resolver la crisis política, la crisis social que se vive en ese país. En Honduras, aún con tropiezos, el camino al diálogo nacional está avanzando mientras se define quién será el facilitador de las conversaciones entre el gobierno y la oposición. Más adelante vamos a hablar de este tema, pero antes quiero presentarles a nuestros invitados en el día de hoy. Se trata del profesor José Filadelfo, que estará con nosotros desde Tegucigalpa, Honduras. Bienvenido. Mucho gusto Gustavo, mucho gusto y un placer estar pudiendo expresar mis opiniones a la teleaudiencia de Costa Rica. Bueno y también junto al profesor José Filadelfo Martínez está el miembro de una sociedad más justa también desde Honduras, es el señor Carlos Hernández. Bienvenido señor Carlos, muchas gracias. Un placer estar compartiendo con el buen amigo José Filadelfo y con usted un tema tan relevante como es el que nos convoca esta tarde sobre el diálogo nacional en Honduras. Muchas gracias a ustedes por aceptar esta invitación y como les decía ya son muy pocas las horas que separan este camino al diálogo nacional en Honduras. Sé que aún con tropiezos el diálogo nacional está avanzando. Vamos a ver esta nota que hemos preparado para que Centroamérica también conozca cómo está la situación actual de cara al diálogo nacional. El jefe de la misión exploratoria de las Naciones Unidas que ha propiciado el acercamiento entre las fuerzas del gobierno y la oposición en Honduras en busca de un diálogo que ponga fin a la conflictividad política y social que se vive en ese país luego de las elecciones en las que resultó reelecto Juan Orlando Hernández, resultados que han impugnado la oposición denunciando fraude, ya confirmó que se logró obtener el consentimiento de ambas partes para seleccionar a un facilitador único que sirva de mediador. Un proceso que ya inició la ONU, organización que está en conversaciones con varios expresidentes. El gran ausente de la mesa de diálogo es el presidente del Partido Libre y líder de la alianza opositora contra la dictadura, Manuel Zelaya, que ha advertido que seguirán protestando en las calles. En un enfrentamiento de palabras vía redes sociales, el ex presidente Manuel Zelaya le pidió al candidato de la alianza opositora, Salvador Narrala, no asistir al prediálogo porque, según él, es una forma de reconocer al presidente Juan Orlando Hernández. Zelaya también le pidió a Narrala rectificar su posición y ser coherente con la línea que mantienen los partidos que apoyaron su candidatura. Salvador Narrala ahora confía en el diálogo de Juan Orlando Hernández, a sabiendas que lo engañó. Organización de Estados Americanos, Almagro, la Unión Europea, el Tribunal Supremo Electoral y los Estados Unidos. ¿Será que ahora Juan Orlando Hernández juega limpio y entregará gentilmente el poder en ese diálogo? Pago por ver. A lo que el candidato Salvador Narrala respondió tratando de aclarar su posición. Mi posición en misión de exploración que podría conducir al diálogo sigue siendo la misma firmada con alianza. Si no aprueba decreto el Congreso para que lo acordado sea ley y si el tema no es el fraude electoral, no nos sentaremos a dialogar. No nos malinterpreten. La oposición insiste en avanzar en el diálogo si se trata el tema del fraude electoral y pide que las consideraciones de la mesa sean vinculantes, es decir, que las decisiones a las que se lleguen se materialicen en el seno del gobierno. Bueno, como decíamos, tenemos vía telefónica a el profesor José Filadelfo Martínez, analista político. Profesor, con estas declaraciones, esta diatriba que existe en los actuales momentos en su país entre los miembros de la oposición, entre el ex presidente Manuel Zelaya y el candidato presidencial Salvador Narrala, ¿Cómo llega una oposición, con esta circunstancia, a sentarse en una mesa de diálogo? Los hondureños ya estamos acostumbrados a esta polémica frecuente, nada inusual, entre el líder del Partido Libertad y Refundación, el ex presidente Zelaya, y el ex candidato presidencial Salvador Narrala, que ha sido prácticamente desde que se conformó la alianza contra la dictadura. Sin embargo, ha ido creciendo en la medida en que la propuesta de un diálogo para dar salida a la crisis se va consolidando. Hace un mes, por ejemplo, el Partido Liberal de Honduras tenía una posición de rechazo al diálogo, y hoy es uno de los actores protagónicos de lo que en los hondureños llamamos pre-diálogo, en tanto hace falta decidir sobre quién va a ser el mediador internacional. El gran tema es que una alianza que tiene como base el anti-presidente Hernández, para el diálogo tiene intereses y posibilidades distintas. Salvador Narrala, como candidato presidencial, como una figura con gran potencial electoral en el futuro de Honduras, necesita de un acuerdo político para hacer reformas. Zelaya, por su parte, un ex presidente que aspira a la reelección, necesita de un acuerdo para hacer una constituyente, y asegurar que él pueda ser el candidato de unas futuras elecciones dentro de aproximadamente unos 45 meses. Y esas contradicciones afloran y son las que hacen que el Partido Libertad de Refundación, sin estar en la mesa de diálogo, sea el gran actor protagónico. Porque Zelaya es el que genera la incertidumbre si este diálogo va a funcionar y va a devolver la paz que tanto anhelamos los hondureños. Bueno, pero fíjense lo que nos está diciendo, ¿no? También adelantándose un poco lo que podían ser las consideraciones de este prediálogo y las intenciones de sectores de la oposición. Interesante esta parte en la que nos dice que prácticamente Manuel Zelaya estaría buscando una constituyente, elecciones en 45 meses. ¿Cómo se explica esto? ¿Eran otras las intenciones internas de la oposición en Honduras? ¿Cómo se explica esto? Son muy personales y que están por encima del interés nacional. Precisamente por eso la contradicción, la crisis ha llevado a que según la misión de Derechos Humanos en el país, reconozca que una veintena de muertos han habido por esta crisis y hay que decirlo, aunque tenemos un prediálogo y todos estamos emperazados, se suspendieron las tomas de carreteras, la paz todavía no llega. En cualquier momento pueden haber nuevas manifestaciones y eso va a depender de cuán lejos se sienta de ser el gran ganador de este prediálogo que ahora tenemos en el país. Ahora le preguntamos al profesor Carlos Hernández, miembro de una sociedad más justa. Estábamos viendo cómo el expresidente Manuel Zelaya dice, pagó por veres de lo que podría, haciendo referencia a lo que podría pasar en la mesa de diálogo y Salvador Narrala dice que no los malinterpreten por la intención que ha demostrado de sentarse a dialogar con el gobierno. ¿Cómo ven ustedes entonces esta participación prácticamente de la oposición que llega dividida a una mesa de diálogo? Bueno, primero yo creo que es importante decir que ambos son dos personajes bastante diferentes. El presidente Zelaya, reconocido como un político ágil, con experiencia, un político que sí sufrió en carne propia un golpe de Estado, un político que tiene detrás de él un grupo muy activo, muy fuerte, que es justamente el sector social, que desde el golpe de Estado ha venido trabajando y ha venido impulsando una constituyente, un nuevo modelo en el país. Y por otro lado, el señor Narrala, que es una persona muy honesto, creo que es una persona muy querida por el pueblo hondureño, justamente por su experiencia de más de 30 años en medios de comunicación. Sin embargo, no es un político experimentado. En ese sentido, no extraña las posiciones entre ambos. El presidencial de Narrala ya en otras ocasiones ha firmado, ha dicho algunas cuestiones y posteriormente rectifica o cambia de parecer. En nuestra opinión, yo creo que en medio de toda esta crisis que vivimos los hondureños, hasta este momento hay un perdedor enorme, que es justamente los votantes, que cumplimos, que con responsabilidad acudimos a las urnas y que un grupo pequeño nos fallaron, y que ese grupo pequeño fueron los políticos. Pero hay un ganador aquí también, que es justamente, en mi opinión, tenemos al presidente Zelaya, es una persona que después de este proceso electoral, fuertemente cuestionado por ellos mismos, pero que creo yo que fue legitimado por la alianza de la oposición, pero también por los otros partidos al someterse a elecciones generales o a elecciones primarias juntamente con el Partido Nacional. El presidente Zelaya hoy tiene casi 30 diputados en el Congreso Nacional, tiene recursos económicos de la deuda política que obviamente le corresponden a él, y tiene un liderazgo que le va a permitir mantenerse en la agenda pública y ser un actor determinante en esas negociaciones que en política es válida, pero que nosotros insistimos, ojalá sean negociaciones que procuren el bienestar del pueblo hondureño. Hay una realidad. Vamos a estar pendientes de eso, profesor. En la próxima parte les voy a preguntar a ambos, qué posición están manejando en relación a las denuncias que han hecho los propios miembros de la Junta de Convocantes a este prediálogo, que dicen que en Honduras persiste, tras las elecciones y tras todo este camino que se viene siguiendo, un país que subsiste en un ambiente de ingobernabilidad. Vamos a ir a una pausa, pero en breve volvemos con más al cierre. Amigos, continuamos acá al cierre, hoy analizando con dos invitados especiales la situación del diálogo postelectoral en Honduras, que busca una salida a la crisis política generada tras los resultados de las pasadas elecciones del 26 de noviembre. Estábamos conversando con José Filadelfio Martínez vía telefónica y con el profesor Carlos Hernández, miembro de una sociedad más justa vía Sky. Con ellos compartimos hoy y a esta hora le preguntamos al profesor José Filadelfio Martínez. Profesor, ¿cómo ve usted las denuncias que vienen haciendo la Junta de Convocantes, que está formada por ex embajadores, también miembros de la iglesia, que han reconocido que tras las elecciones en Honduras subsiste un ambiente de ingobernabilidad y están en estos momentos pidiendo que la Junta, que se acerquen las partes, se emprenda el diálogo y comiencen a superarse los problemas de esta crisis? El diálogo es un mecanismo que es reconocido como el mecanismo más civilizado, más democrático para resolver crisis y sin duda el país ha vivido desde noviembre, finales de noviembre a la fecha, una situación que hay que reconocer que ahora ya en marzo la tensión ha bajado sensiblemente, ya no tenemos tomas de carreteras, ya no hay convocatorias a paros, pero la incertidumbre corroe toda la institucionalidad hondureña, porque no solo es el tema electoral, también está el tema de la lucha contra la corrupción honduras, atraviesa por uno de sus peores momentos, y los costos en vidas humanas, los costos en la economía son muy altos, no se han publicado datos de cuál va a ser el impacto de esta crisis, pero sin duda los convocantes han puesto el dedo en la llaga, hicieron un papel fundamental los convocantes, porque se atrevieron a plantear la necesidad de un diálogo en el momento en que las carreteras de Honduras estaban incendiadas, en el momento en que nadie miraba una salida a esta crisis. Hoy estamos viendo ahí un acercamiento al diálogo, pero como decía anteriormente, todavía falta que existe ese consenso con un actor que es protagónico, y aquí el elemento fundamental es que siempre ha habido diálogo, los políticos hondureños, como en todo el mundo, siempre dialogan, siempre se acerca y siempre de acuerdo. La demanda de la sociedad hondureña es que ahora ese diálogo sea transparente, sea público, y que lo que esté en la mesa de discusión es ponerse de acuerdo en cómo resolver los problemas de Honduras y no en cómo repartirse los privilegios que da el acceso al poder. Le preguntamos a Carlos Hernández, ¿para qué servirá este diálogo? ¿O qué esperan también los ciudadanos hondureños de que pueda resolverse en estas mesas de diálogo? Bueno, en primer lugar es importante decir que venimos de una multicrisis de hace muchos años, y prueba de ello son los indicadores socioeconómicos en materia de justicia y seguridad que hemos tenido en Honduras. Así es que esa es una realidad, y que gran parte de la responsabilidad de esa crisis la tienen los políticos. ¿Qué es lo que nosotros aspiramos? En primer lugar, nosotros creemos que no podemos ir a un nuevo proceso electoral con las mismas reglas. Es evidente, con los resultados de estas elecciones, que es un sistema fracasado. En ese sentido, tenemos que tener un nuevo sistema político electoral. Que perfeccionarlo, profesor. Dígame. ¿Tendrían que perfeccionar el sistema político o cambiarlo por completo? Tenemos que cambiarlo. Mira, hay cosas cruciales. El tribunal electoral, el tema de las mesas, el tema del censo, el tema de nueva identidad, el tema de la reelección, que es un tema que nos llevó a esta situación, que fue un detonante en esta última crisis, y son los temas que tienen que ser, que hay que cambiarlos. En ese sentido, eso es una de las cosas primarias, y a partir de ahí, empezar a construir una agenda social, porque tampoco podemos quedarnos solamente con el tema político. Aquí tenemos una gran deuda en materia de salud, en materia de educación, en materia económica, generación de empleo. Y son los temas que tenemos que abordar, y donde todos los hondureños tenemos que participar. El problema en Honduras, y ahí es donde hay mucho escepticismo de la población, es que no es la primera vez que hay un tema de diálogo. El problema es que aquí en Honduras los diálogos se han usado como mecanismo para bajar presión, para aplacar las cosas, adormecer los problemas. Prueba de ello es el golpe de estado del 2009, una de las catástrofes más grandes que ha experimentado nuestro país. Tuvimos una comisión de la verdad, nos dio recomendaciones, pero ocho años después se repite la historia y se repite la crisis. En ese sentido, lo que estamos hablando es cómo se genera un diálogo que puede ser inclusivo. Estamos de acuerdo que tiene que ser vinculante, aquí no queremos más recomendaciones, queremos que ese diálogo se traduzca en política pública, se traduzca en leyes, se traduzca en presupuestos, para poder enfrentar. Sí, pero fíjese que recientemente las autoridades del propio gobierno han dicho, los voceros del gobierno dicen que no van a aceptar que, por ejemplo, las decisiones que se tomen en la mesa de diálogo sean una especie de orden al Congreso o al sistema judicial. Bueno, no se trata de ordenar, pero sí se trata de participar. O sea, aquí hay claridad, por ejemplo, si tenemos que hacer reformas en la Constitución de la República para ver el tema de la reelección, eso tiene que ser aprobado por el Congreso y los políticos tienen que estar dispuestos para hacer los ajustes. ¿Y eso puede salir de la mesa de diálogo? Eso, bueno, tiene que salir de la mesa de diálogo, pero también tiene que haber un acompañamiento de la sociedad. En ese sentido, yo quiero decir que paralelo a la acción que se está haciendo con la mediación de las Naciones Unidas, hay otros grupos sociales también que estamos trabajando a nivel de la base para también presionar al sistema político, porque aquí, insisto, el problema lo sufrimos todos los hondureños, pero no somos todos los hondureños los responsables del problema. Así es que la solución no puede ser solamente en mano del grupo reducido de políticos. Aquí tiene que haber una participación de la sociedad y desde el Estado y desde los partidos se tiene que abrir, tiene que haber apertura para hacerlo. Si no la hay, creemos nosotros que la sociedad tiene que generar la presión necesaria también para que se abran esos espacios y enfrentar toda esta problemática social que experimentamos en el país. Profesor, dé un permiso para hacer una pausa. Al regreso vamos a conversar ya en esta parte final sobre las recomendaciones, los retos que tendría entonces esta mesa de diálogo y también de quién podría ser el futuro mediador. Se habla de expresidente, vamos a hablar de este tema. Esto y más en la próxima parte, hoy acá al cierre, analizando la situación del diálogo nacional convocado por el gobierno y la oposición en Honduras. Ya volvemos. Amigos, continuamos al cierre, hoy analizando el diálogo post-elecciones en Honduras. Les comentamos que se ha reseñado en la prensa de Honduras cómo la policía hondureña está brindando seguridad en el edificio de las Naciones Unidas en Tegucigalpa donde se celebran estas reuniones de la mesa técnica para el diálogo orientado a resolver la crisis política y social derivada de las elecciones, de los resultados de las elecciones generales del pasado 26 de noviembre del 2017. A esta hora le preguntamos a José Filadelfo Martínez, analista político. Profesor, ¿cómo ve usted que también se hayan tenido que reforzar las medidas de seguridad para resguardar a los miembros de la mesa de diálogo? ¿Es normal? Es normal, pero quizá lo normal es que aparentemente haya sido innecesaria porque en los alrededores del edificio de las Naciones Unidas no han habido actos públicos de apoyo, de rechazo a los que están en la mesa del periálogo. Es decir, hay una vigilancia obligada por las circunstancias políticas que hay en el país pero diría yo que no es visible una amenaza y yo esto lo veo como un elemento positivo. ¿Y quiénes están participando en la mesa actualmente? ¿En este prediálogo? ¿Quiénes asisten? Exactamente, excepto el Partido Libre, están todos los partidos políticos hay representantes del candidato presidencial Salvador Marrala están representantes del gobierno de Honduras y del Partido Nacional que está en el gobierno, hay representantes del Partido Liberal y ha habido un debate si se incorporan o no partidos que obtuvieron resultados electorales que no superan el 5% del total de votos en el país sin embargo todos aceptamos que estas son las fuerzas políticas que son claves. Ah, se me olvidaba mencionar un partido que forma parte de la alianza opositora del Partido Innovación y Unidad que es el otro partido que está ahí es decir, evidentemente solo es libre el que no está pero vamos a ver, porque se ve que en el prediálogo el actor negativo es el presidente Zelaya pero cuando el Partido Nacional dice que no se puede comprometer a que los acuerdos sean vinculantes uno se pregunta y si ahí los que están representados son dirigentes de los partidos políticos que son los que tienen representación en el Congreso Nacional o no son dirigentes o no son representantes o estos partidos tienen una doble cara es decir, sin duda que eso tiene que pasar por el Congreso que tiene que haber un debate pero estos líderes son delegados por los miembros del Congreso Nacional es decir, como podrán ver la complejidad del diálogo es que las fuerzas están acudiendo a un prediálogo pero hace falta mucho para generar una, la confianza necesaria para que esto produzca los resultados y esa confianza la podría generar profesor, un mediador estábamos viendo que ahora están enfocados en la ex presidenta de Chile Michel Bachelet o el ex presidente Ernesto Zedillo o Vinicio Cerezo pero qué pasó con Mujica con el juez Garzón o con el ex presidente español Felipe González cómo, hacia dónde están enfocados la búsqueda de ese mediador y eso es el otro elemento positivo de este prediálogo es decir, ya hay un consenso de todos los partidos en la manera cómo abordar el tema de los derechos humanos entendiendo que es una responsabilidad del Estado de Honduras y otro acuerdo importante es que ellos han decidido que no necesitamos de una comisión mediadora sino de una sola persona de un individuo con respaldo y reconocimiento internacional y en eso ya ha habido descartes porque los propuestos han manifestado que tienen su agenda ocupada por diversas razones entonces ya se mencionan esas tres personas lo cual empieza a simplificar un acuerdo que es fundamental y que podría ser la garantía para que entonces el ex presidente Zelaya y el partido de libertades de fundación tomen la decisión de integrarse o no eso va a facilitar mucho esta etapa muy crucial en el diálogo pero si usted cree que va a ayudar mucho es significativa esa ayuda por supuesto por supuesto de hecho hemos llegado hacia donde estamos y estoy hablando de que hay elementos positivos gracias a la mediación de la representación de Naciones Unidas en el país gracias a la iniciativa del grupo de los convocantes y de otras estructuras como las que Carlos mencionó es decir hay un avance y eso es positivo y yo estoy convencido que la decisión de un mediador puede ayudar pero no va a ser fácil porque la decisión de quien es el mediador está ligada a que hayan acuerdos previos sobre la integración o no del partido de libertades de fundación a la mesa le preguntamos al profesor Carlos Hernández quien cree usted que podría acercarse a cumplir los requisitos de gobierno y oposición para ser el mediador y mucha descanza y tenemos un mediador internacional particularmente nosotros creemos que este mediador debe ser de la región por la realidad común que tenemos incluso hemos hablado personalmente con el expresidente Vinicio Cerezo nos parece que él juega un rol muy importante por ser el secretario ejecutivo del SICA tiene un conocimiento amplio de Centroamérica y obviamente de Honduras y también podría ser el expresidente Ernesto Cedillo que experimentó en su gobierno una situación que podría tener particularidades similares a las de Honduras sin embargo yo creo que lo más importante es asegurarnos que los partidos políticos que los líderes el liderazgo político del país tomen la conciencia de que es necesario sentarse para no repartirse el poder no verte impunidad que son cosas que en el pasado ha sucedido en estas negociaciones sino encontrarle solución a los problemas estructurales que enfrenta el país entonces puede venir el Papa a mediar pero si los actores políticos no tienen la conciencia del valor y que Honduras no da para más este país demanda y requiere de su liderazgo político una acción responsable no vamos a avanzar así es que esa es nuestra expectativa como le digo somos optimistas siempre creemos que el diálogo es importante nos anima la actitud que está mostrando el ingeniero Luis Zelaya expresidencial del partido liberal es un partido histórico que aun cuando en esta última elección tuvo una cuota bastante baja en la participación no podemos desconocer la fortaleza de sus liderazgos Salvador Narrala ojalá pueda venir de Estados Unidos renovado y con una posición firme congruente y que pueda sostenerla al igual que el partido en el poder que puedan entenderse que en Honduras no hay un partido que tenga el control de todo el pueblo hondureño distribuyó su simpatía en los distintos partidos políticos por lo tanto todos tienen que estar en la mesa tienen que tener el mismo nivel de decisión para encontrar estas respuestas muchas gracias profesor el profesor Carlos Hernández miembro de una sociedad más justa nos acompañaba desde Tegucigalpa Honduras vía Skype y también el profesor José Filadelfo Martínez analista político compartía con nosotros vía telefónica también desde Honduras muchas gracias a los dos por estar compartiendo con nosotros estos 30 minutos de análisis agradecidos por sus apreciaciones recuerden que vamos a estar bien pendientes de una nueva oportunidad de encontrarnos para volver a conversar junto a ustedes de este y otros temas de Honduras muchas gracias así nos despedimos amigos recuerden vamos a estar también bien pendientes de un análisis informativo la próxima semana de cualquier hecho de los hechos más importantes y relevantes que son noticia y necesitan un análisis a profundidad en Centroamérica y para todo el mundo nos despedimos gracias a ustedes por acompañarnos nos vemos en una nueva edición de Alcierre que nos vemos